¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Anime High School Zombie Simulator y vamos a ver qué tal por acá. Ya vemos que algo se mueve... algo se mueve extraño. Me asusta, pero me gusta. Diría... diría FedeLobo. Esto me prende. Bueno, en fin. Vamos a ver qué hay por acá. Podemos cambiar la espada, podemos cambiar la mona. No, no se puede, no sé por qué. School. Ok, solo tenemos... solo tenemos de momento la School. School. Goto Location. Shop. Acá tenemos... ¡Ah, claro! Ok, tendría que comprar yo las espadas. Pero aquí están. Hair. Podemos comprar diversos cabellos. Pelos. Pelambres. Sweet. El traje Siri. Algo más perrón. Creo que es el mismo, pero de varios colores. Y la Mascotini. Son ositos cariñositos. Settings. Vamos a ver acá. English. No hay español. No. Sonido. Todo bien. Música. Todo bien. School. Solo tenemos esa. Goto Location. Ok. Vamos a darle ahí. Goto Location. Acá andamos. ¡Ayuda! Hikari, my love. You are finally here. I don't know what happened here, but most of the students turned into zombies. You are the only one of us knows the martial arts. You still have friends. Mira qué suertudo el compita. Tiene una novia que... ¡Hola, hola! Espérate, espérate. ¡Ah, su mecha! ¡Ah, su mecha! Espera, espera, espera. Tiene una novia que sabe a artes marciales y ya llegó a rescate. Ya llega a tu rescate, mi amor. Vamos a subir aquí el volumen que yo no tengo. No estoy escuchando nada. Ah, todo bien. Todo bien. Sí está. Sí está bueno. Sí está bueno el volumen. Mira, pura colegial azombiciada. Pura colegial azombiciada, nene. La gravedad. Gracias, Newton. La gravedad haciendo su trabajo. Puedo comprar... Mira, tengo 9600. Acá vienen otras zombicinas. Son... ¡Vámonos! Otras zombicinas. No saben a comer a mi compa. Bueno, no es mi compa. Es mi... ¡My boyfriend! Y mi mascota. Sirve para nada. No sirve para nada. Nomás ahí está viendo. Nomás se queda guachando. Ahí está. Tú tranquilo, nene. Todo estará bien. ¡Qué obo! Se la rifó. Ah, ¿qué es eso que se mueve? Está incisitado eso. Espera. ¿Y ahora? ¡Oh! Lo atravesé con la espada, nene. No, cuidado. Ah, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, mira. Me abren la tiendita. Tengo 13K, pero todavía no completo nada. ¿Y por qué le aparece un signo de interrogación a ese cuate? ¿Puedo? Ah, tengo el simbolito. I love you for a long time and now you save my life. But hurry up. Your friends are still in danger. First of all, you need to overcome the corridor, which is the teaming with zombies. You may need a new sword. Ok, sí, sí, una nueva espada, new sword, pero ¿y cómo rayos yo compro una new sword si no la completo? Ah, pues puedo subirle de nivel a la que ya tengo. Claro, por 50 le subo de nivel. Ah, vas a subirle al máximo nivel, nene. Ahí está. Ya está full pastilla. Ah, me puedo gastar todo el dinero en subirle de nivel. Ahí mero, ya casi, ya casi. Ya me acabé la feria. No pasa nada. Y no le puedo subir de nivel a mi mono. Ah, también le podía subir de nivel a mi mono, Kimensu. Mirá, vamos a subirle de nivel lo más que se pueda. Ahí está, ya me acabé la lana. Me quedan 100 moneditas. Ahí nos vemos, compa. ¿Cómo puedo ir al pasillo? Dice que tengo que liberar el corredor. Sí, goto next location, el corredor. Aquí estamos en el corredor. Déjame echo una poti. Para alivianarme. Suas, suas. ¿Qué? No, no. Se supone que dos espadasos tenía que quedar ahí F en el chat. Ahí está. Déjame echo otra poti y... Ándele, ándele, ándele. Ándele, tres espadasos y ahí quedaste, mija. ¿Y eso que le subió un chorro de nivel a la espada? 5200, traigo de feria. Ah, no, acá se acaba de spawnear otro. Aduquen, aduquen, aduquen. Vamos. Toma eso, nene. Ah, de esas escaleras están saliendo. Sale, pues aquí los espero. Ah, ¿yo puedo bajar? No, yo no puedo bajar. Solo los puedo esperar aquí. Mira, ya traigo 12k. Creo que ya puedo comprarme otra espada. Otra espadachina. Ah, no, cuesta 15k la espadachina. Ahí vienen dos zombicinas. Una con traje como de poli. Oh, allá viene otro abajo. Se le cargó el payaso. ¿Será que me echó una poti? Zoom, zoom, zoom. Ahí está. F en el chat. Ahí está, siguiente nivel. Go to the next location. Ok, tengo 17200. Ah, en otro salón. Pero este es como un boss. Que estuvo practicando artes marciales en secreto. Ahora es el tiempo perfecto. No one will understand that I am so killed your senpai. Oh, me quiere eliminar. ¿Por qué? Se volvió loca. Dice que ahora es el momento perfecto. Porque como está en la invasión zombie. Todos van a pensar que fueron los zombies. Pero no, nene. No se te hizo, no se te hizo, mija. Mmm, son rosas. XD, lol. Go to the next location. No, espera, aguanta. No, 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 no. Todavía no quiero ir a la siguiente location. Quiero comprar. O subirle de nivel a mi espada. Mira, esa dice que tiene damage 56. Esta tiene damage 90. O tal vez puedo subirle de nivel a mi espada. Yo tengo damage 25. Protect 50. El sweet también me da protección. Y el pet. Healing 2%. Attack speed más 10%. Oh, me conviene más subirle de nivel a la mascotita, eh. Vamos a subirle de nivel a la mascotita. Hay que subirle doble nivel, ahí está. Acá vamos a subirle de nivel a mi espadona. O ya mejor me compro la otra espada. Sí, mejor me voy a comprar la otra espada ahorita. Todavía con esta me la voy a rifar un rato y luego me compro otra espada. Ahora se supone que mi animal me tira más paro, ¿no? Esos sí ya son más fuertecillos. Toma eso, nene. Vale, vamos a comprar la otra espada. Sí. Subir de nivel. Ah, claro. Es que con bien poquito dinero le subes de nivel. Mira, ya se alcanzó a la otra. Ya tiene el mismo nivel que la otra. Eh, pero no me la pude equipar, ¿o sí? Ah, sí. Ya la traigo, ya la traigo puesta. Con bien poquita lana. Eh, como son los primeros niveles, yo luego le subí de nivel. Creo que es lo ideal. No subirle, no gastar dinero subiéndole de nivel a la otra espada. Sino más bien, mejor comprar la siguiente. O sea que ya la regué. Ah, esa era una amiguita. Ah, esta también es una amiguita kawaii. Ah, qué amiguita tan kawaii, ¿eh? Espera, déjame fleto a estos. Una poti, una poti para alivianarme. Ahí está, ahí está. Mira, esa se parece a la que está acá. A ver, vamos a verla de cerca. ¿Todo bien, mija? ¿Todo bien, amiga? Muy bien. Parece que son rosas también. Lol, a ver. Oh. Interesante. ¿Qué pasas? Ah, el animalito. Mira, el animalito me curó un poco el mole. El animalito sí tira paro de repente. A ver, ¿y si me hago para acá y luego le hago así? Dale, mira, esta es mejor forma. Voy a hacer zoom. ¿Qué hubo, nene? La cara que trae. Como de loca. ¡Hola! Ahí está, ¿de dónde salió? Cálmate, doña zombi loca. Es como, ni le estoy dando el ataque. Espérate, cúrate con la poti porque si no esta te va a eliminar. Esta sí es fuerte, esa sí es fuerte. Ahí está. Creo que va a aparecer el siguiente nivel. A ver, vamos a echarle un vistazo a este. Ahí está. Ya está tranquila, mira. ¿Todo bien? Ya está, ya está contenta. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, mija? Dead, monsters, bla, bla, bla. Mucho texto. Ni siquiera le pusimos atención. A ver, esta también ya está contentita. Ya estás contento, taconija. A ver. Eh, pues bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar like. Si no les gustó, dislike. Si no, la vimos. Ánimo. No, but.